EDUCA, televisión para aprender Presenta Sin pelos en la lengua En el programa de hoy, Ancianos He oído viejo Pero no me ha gustado que me digan viejo En ese caso que me digan mayor O bueno, tal vez ancianos Yo soy infante de que nací hasta que me muera ¿Cómo me pueden decir viejo? ¿No le parece? Soy Carlos Aurelio Rubiera Infante Bueno, yo creo que tendría que ser la tercera edad ¿Mayores adultos? No me gusta ninguno de esos Sencillamente Inés no tiene años No me ofende Me enorgullece haber llegado a esta edad ¿Cómo se divierte? Se puede disfrutar Yo digo que toda edad tiene su encanto Y esta edad es encantadora La tercera edad es sagrada Porque Dios se la ha dado a uno Que le ha dejado llegar a esa edad Y debe uno fortalecerla con su modo de ser Con su modo de pensar Pero no rinconarse por allá en un cuarto A no salir A estar leyendo un periódico Eso no es la tercera edad Debe ser uno Como se dice Popular Me pongo en un plan de pensar Que ahora tengo que disfrutar más que antes Porque se me acorta el tiempo ¿Qué hace durante el día? Ay, ahora casi nada Porque somos solo dos Entonces Es poco, ¿no? Bueno, yo tengo ya programado para la semana Por ejemplo, el lunes Y yo me voy a colaborar en el ancianato De ahí, de la recoleta De las madres de la caridad Ahora me gusta irme A reuniones Me gusta tomarme un trago de repente El martes tengo una terapia Que me hago Tengo una máquina de coser A donde me entretengo Me gusta la costura Segundo, que si la empleada de cocina no llega También entro a la cocina El viernes nos tenemos un grupo chiquito Donde vamos también a jugar De la tercera edad mismo A jugar bingo Ahí jugamos bingo Y ahorramos para irnos de paseo Primero que todo, al baño A lavarme la boca Después a... Si mi señora tiene algo que hacerle en la cocina Yo le ayudo A lavar los trates A lavarle los utensilios de aseo De la cocina Y demás Domingo a mi cita Y a veces me voy donde mi familia Que vive en el bache Trabajo de mañana Hasta las... A veces pego a las seis de la mañana Me alzo a las diez Porque ya no... Antes Trabajaba de seis a doce del día Y de una Hasta las cuatro o cinco de la tarde ¿Se casó? Soy casada hace 60 años Que cumplimos recién No unido Tenemos cincuenta y cinco años Con mi señora Yo me casé en el seis de rey Desde mil novecientos treinta y dos Yo digo que soy treinta y siete Creo que sí Si no estoy equivocado Me casé en el cuarenta y nueve En octubre diecinueve Cincuenta y un años de matrimonio Y todavía vivo Tal vez por eso estoy Todavía con vida Porque no me casé No me uní a nadie Soy solterona Sí, yo me... Ahora, verdad Estoy sincera Ahora digo Que de gana no me casé Porque ahora Uno ve la soledad Para mí Es un simple contrato Como que yo compro Hablábamos, claro, así Como quien compra un burro Y me da la carta de venta Y se acabó la fiesta Estaba para casarme en los Estados Unidos Con un ecuatoriano Pasó que Él había tenido otra Entonces Yo soy tauro Los tauros somos bien jeredones Pero así mismo somos Tajantes, ¿no? No, se acabó, se acabó ¿Cuál es el secreto De tantos años de matrimonio? El respeto La comprensión Y la amabilidad Entre ambos De que los dos sean educados Que no sean Multimitamente Grandes, ¿no? Pero que sí sean educaditos Y se comprendan Eso La vida conyugal La hace muy feliz Cuando hay entendimiento De los dos El cariño El Deseo De ser atendido Y Y amado, ¿no? Más que todo Morderse la lengua ¿Qué es lo que más Le gusta hacer? Me voy al páramo A 3.500 metros De altura Y vivo feliz Porque es mi vida A mí lo que más me gusta Me ha gustado Toda una vida Es trabajar al machete Trabajar Los momentos en que No estoy activo En mi profesión Digamos No me gusta leer No Me gusta tejer Me gusta caminar Yo camino mucho Me gusta Mi vida ¿Qué es lo que menos Le gusta hacer? Cocinar Comer Porque no me gusta Ser gorda Ya de esta edad Y gorda Es el colmo Cocinar No me gusta Ni cocinar Ni lavar ¿Cómo es la vida A su edad? Es apacible Tengo la ventaja De que Tengo unos hijos Que saben Aprecian Lo que fui yo Y saben Hacerme Llevadera A esta vida De Viejo De tercera edad Y entonces La vida Para mí Es una belleza Sabiendo Llevarla bien Sabiéndola llevar Es bonita Bueno Parece que ya Se va Arreglando Las cosas Y a los chicos Salen de la casa Ahora Puedo salir Cuando quiera Porque no tengo Mamá Esto Mamá El otro Entonces Es una vida Mejor En una palabra Yo diría Que hay que Irse preparando Pensar que No toda la vida Somos jóvenes ¿Le teme a la soledad? No me gusta La soledad No le temo Pero no me gusta Me gusta La gente Me gusta La vida Me gusta La soledad Me gusta Bastante No le temo La soledad No Le digo Sinceramente No me siento Así sola Claro Como un malas Y de repente Digo Ay que pena Mira ha sido bueno Con alguien Para conversar Estico Alguna cosita Yo tengo La fe grande Que quien tiene A Dios Tiene todo Hachaques Parece que los Los fierritos Los huesos Se hacen Como fierros viejos En principio A doblar Pero depende De quien los lleve Si uno se mantiene Bien Los huesos No los fastidian Y la vida sigue Su tren Según decía Algún viejo Pensador médico Empieza en la articulación A depositarse El óxido De la vida Al igual que En los vasos sanguíneos Y vienen las complicaciones De enfermedades No Enfermedad para mí No existe Lo primero Que empieza a hallar Es la memoria Y las vistas Un poquito Me fallan Para qué voy a decir Si me fallan Pero todavía yo leo Así letrita grande Chica Muy chica No Todavía me mantengo Muy lúcido Pero ya siento también Que ya se me están Acabando También la memoria Poco Pero para evitar Esto ¿Qué hago? Converso El recordar Es volver a vivir Eso me mantiene así Gracias a Dios Parece que todavía No se me borra El cassette Todavía puedo correr Si un ladrón Me quiere coger La juventud Se mantiene Siempre Como le digo ¿No? Siempre con la constancia Allí Y el capricho La lucha De seguir adelante ¿Qué cosas no puede hacer Ahora que antes hacía? Ya viene un cansancio Ya no es uno Como era antes Cuando yo era joven Muchacho Por más rendido Que usted Se me acostaba Un ratito Me levantaba Y ya estaba Frequito Y seguía trabajando Antes podía subirme A los árboles Podía gritar Ahora ya Todas esas cosas No hago Ya no puedo Patear pelotas Porque ya no hay La suficiente Flexibilidad En las extremidades Como para poder Hacer deporte Ningún deporte Eso es lo que más Se presenta Sabía mecánica Y sé hasta ahora Pero ahora Ya no puedo Porque Eso de meterse Bajo el carro De moverse De un lado A otro Yo ya no hago Ahora Hoy señor No hago nada ¿Tiene nostalgia Del pasado? No El pasado Ya pasó Yo pienso En el futuro Cuando yo estoy Recordando el pasado Nostalgia Y cuando Trato de recordarles A ciertas personas Me preocupo De qué será Dónde estará Qué estará haciendo Ese señor Y empiezo a sufrir Por él Sin razón Seré el afecto De la verdadera amistad ¿No? Hay de repente Momentos En que me coge La nostalgia Y me gusta estar solo No me gusta irme A reuniones Familiares En ese sentido Soy un poco raro ¿No? El recuerdo La vida En mi familia Cuando íbamos Al campo A estar con mis padres A disfrutar con ellos A ayudarles En sus trabajos En sus cosas Y Mucha nostalgia Con los de ahí ¿A quién le teme? Creo que a nada Ahora ya no tengo miedo De nada A Dios Yo no tengo temor Ni lo he tenido Yo no le tengo miedo Ni he tenido A nada A una ira de Dios Y a una escasez de mujeres ¿El diablo sabe más Por viejo Que por diablo? Sí creo Claro La experiencia Para mí primero La experiencia Luego viene el conocimiento Los años traen Fundamento Los años traen Certeza Uno como viejo Ha andado Ha rodado Yo de mi parte Por la zona esta De la zona De los ríos Todo He rodado Bastante He cogido experiencia Y he visto Lo bueno Y lo malo El diablo Sabe más por viejo Que por diablo Pero no así Porque el diablo De los ríos Y las de todas En mi tiempo Las mujeres Eran de vestido El hombre No usaba Una melena Hasta por acá No se ponían Aretes Por los labios No debe de ser así ¿Qué pasaría Si un día Se vuelve dependiente? Eso sería Muy doloroso Ve Porque estoy Acostumbrada A hacer yo Mis cosas Entonces No, no Sería muy doloroso Eso es lo que yo Pido a mi Dios Netamente Que cuando ya Yo me encuentre Ya algo Que tenga que valerme De alguien Y me lleve No, yo de ahí Yo ya me voy Al ancianato Eso sí No, no Yo no me quedo Ni un momento Por aquí No, no, no Yo me voy Al ancianato Bueno, pues Yo ya no me diera Cuenta de nada Si me deja De funcionar El cerebro Yo ya Soy un ente Que no serviría Para nada Ahí sí Preferiría Morir ¿Cómo es el amor A su edad? El mismo Porque yo Para mí Todas las mujeres Son buenas Y las respeto Y las hago respetar Besos Caricias Hoy te quiero De repente Es así Con la Edad madura Llamémosle No sé Es tercera edad Cuarta Algo No sé No es tan apasionado Nunca fui apasionado No se termina nunca Nunca Mientras más viejo Se va haciendo uno Es más cariño Más compasión De la mujer Que le acompaña Y eso de vivir juntos Ayudarse mutuamente Es una belleza Por eso es que le tengo A mi señora Todavía Viva Y llena de vida ¿Y la pasión? Para mí es agradable No sé para ella Pero no Se da el mismo rendimiento Porque ya faltan energías No que faltan De parte de mí Sino De la conviviente Para Cumplir con el acto sexual Por ejemplo De joven Inmediatamente Apenas Le ve a la chica Uno ya está Cumpliendo su función Exagerando las cosas Ahora hay que hacer Un poquito más de esfuerzo Inclusive Esfuerzo mental Y físico Por ejemplo Le voy a decir Cuando ya Uno mucho Trabaja Ya Se acuesta a dormir Bueno Rendido Y se acabó La vida De ahí Cuando uno está Descanso Decía un amigo mío Yo en las carnecitas Que tengo Todavía Molesto A mi vieja ¿Cómo son las mujeres? Hay que estudiarlas Para llevárselas Tal vez Con mi esposa Y los de esa época Hemos tenido cuidado Pero las de obra No hablo de ellas Pero tampoco Digo Ni bien Ni mal Unas son amables Otras son de mal genio Otras reprimidas Y en general Todas son buenas Un ratito Están ya buenas Otro ratito Ya están Bravas Para comprenderles A ellas Hay que tener paciencia La mujer La mujer es una belleza En general Toda mujer Encara Algunas feitas Pero En porte En calidad De mujer En sentimientos La mujer Es más noble Que el hombre ¿Tiene tareas O sueños pendientes? No Mi último sueño Que tenía De mi juventud Yo realicé En mi vejez Hice un casting Y me gané El casting Y filmé Una película Ese fue El sueño De toda Mi vida Así es Que creo Que más sueños Ya no hay Parece que Por lo que Me han dado Los hijos Parece que ya Tengo todo cumplido Y el haberles Dado una buena Educación Y una buena Formación De hogar Me siento Satisfecho Irme de mochile Quizá Perú Chile Argentina Hasta donde pueda Si no lo hago Es por mi esposo Que No le gusta Salir ni a la esquina ¿Le teme a la muerte? No No le tengo miedo Porque yo le cojo Si está cerquita Ándate No le tengo miedo A la muerte Yo sé que es una cosa Tan natural ¿No? No No temo la muerte Porque Dios Me llamarán Cualquier tiempo Que no lo sé Lo que sí temo Es morirme Con alguna enfermedad Dolorosa De ahí de morirme Morirme No tengo miedo Solo lo que tengo Es que me quite La lucidez Y me quite Que me haga O sea Perder la lucidez No No Que Dios me la mande Cuando él quiera Cuando uno se acuesta A dormir No sabe si va O no amanecer Es que ya sería Ya ¿Qué dice usted? Sería Y muy infantil Tener miedo A la muerte ¿Qué va a pasar? Si ya estoy muerto Pase lo que pase Siempre le digo A mi mujer A mi familia Si es que les gusta Entiérrenme Y si no Boten al agua Dejen por ahí Que coman los gallinas Que yo no he de decir nada No No le temo Porque es parte Del proceso de vida Nacer Es iniciar Y comenzar a morir Y morir Es Bajar el telón De la existencia Y de la actuación De uno Alcohólico Esa palabra suena Como medio fea ¿Sí o no? Pero es la realidad Yo no podía vivir Sin alcohol Me tomaba Los sueldos De los guardias Un adicto En recuperación De poder puedo No debo Solo por hoy Solo por estas 24 horas No bebes Sentirme bien Como una sustancia Para adquirir Más seguridad Si existe La vida nueva Sin pelos en la lengua